¡Hola! ¡Hola, mamá! Rodolfito, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno, para que te paso compasita que te quiero hablar... ¡Chao, mamito! ¡Hola, Rodolfito! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? Te paso con la abuela que te quiere hablar... ¡Rodolfito! ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? Sí, bien. Bueno, me alegro. Ahora te paso con Coco. ¿Coco? ¿El perro? ¿Qué haces, Rodolfito? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nada, ¿qué te paso con la abuela que te quiere hablar? ¿Qué haces, Vergara Lehmann, en casa? ¡Hola, Rodolfito! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus casas bien? Bueno, bueno... ¡Para, para, para, para que te doy con Leopoldo Jacinto Luque! ¡Pásame! ¡Hola, Rodolfito! ¿Viste? Nunca sabes cómo, pero al final terminas hablando más de lo que querías. Por eso en Telecom creamos Línea 1 Plus, para que puedas controlar tus gastos en llamados. Hablas pagando una factura fija de 30 pesos por mes, y además, tenés contestador gratis. Pelí, Línea 1 Plus, al 0800 555 4632. Debe la palabra, el equipo de la febrada con ellos.